En 1957, el Manchester United fue el primer equipo inglés en jugar la recién creada Copa de Europa. Los ingleses realizaron un gran torneo, a pesar de la negativa de la federación inglesa a que ningún equipo británico jugase aquella competición. El United llegó hasta las semifinales tras caer ante el Real Madrid de Alfredo Di Stefano. Un año más tarde, el Manchester lo volvió a intentar enfrentándose a la Estrella Roja en cuartos de final. Los ingleses ganaron 2-1 en Inglaterra y consiguieron meterse en semifinales de nuevo tras empatar a 3 en Belgrado. La expedición inglesa regresaba feliz pero con cierta prisa para llegar lo antes posible a Inglaterra. La federación inglesa se negó a aplazar el partido del United contra el Wolverhampton y Matt Busby decidió contratar un avión privado para tratar de llegar a tiempo a la cita. El vuelo transcurrió sin incidencias hasta llegar a Múnich, donde se hizo una escala necesaria para repostar. De regreso al avión, comenzaron los problemas. El piloto trató de reanudar el vuelo, pero abortó el despegue hasta en dos ocasiones. Tras unos minutos de espera y tensión, la tripulación volvió a sus asientos con la esperanza de poder despegar. Pero las alas del aeroplano se habían cargado de demasiado hielo y en su última tentativa, el piloto no pudo evitar el impacto. De los 43 pasajeros de la tripulación, murieron 23, entre los que se encontraban siete jugadores. Tommy Taylor, Roger Brine, Eddie Coleman, David Peck, Liam Whelan, Georg Bent y Mark Junks murieron en el acto. Los demás fallecidos pertenecían al cuerpo técnico, eran periodistas o del personal aéreo. Milagrosamente se salvaron otros jugadores como Bobby Charlton o el portero Harry Gregg, que salvó la vida de varios compañeros y miembros de la tripulación, entre los que también se encontraba un malherido, Matt Busby. El entrenador fue hospitalizado junto con el resto de los heridos y acabó sobreviviendo a pesar de recibir la extrema unción hasta en dos ocasiones. Bobby Charlton se recuperó de los golpes y tras sufrir un gran estrés postraumático, decidió continuar con su carrera. También sobrevivieron Violet, Fulks, Bluntflower, Berry, Ward, Morgans y Scaldon. No tendría tanta suerte Duncan Edwards, que acabó falleciendo días más tarde en el propio hospital a causa de sus graves hemorragias. ¡Gracias!